Adri, ¿cómo andas? Nada, para comentarte algo, mirá, vino la tía de mi mujer ayer, fueron a comer ahí a García's Bar, los de los García's, y se le cayó la billetera y no se dio cuenta, y hasta ahora la andaba buscando, y dice, bueno, digo, ¿por qué no vas a donde comiste ayer? capaz que, no, ya no debe ni estar, tenía toda la plata ahí y todo, y fue a lo de García y estaba, si no vieron la billetera, sí señor, hasta acá, no sé qué, con todito adentro intacta, digo, hay que resaltar los buenos gestos de la gente también, y más operadores turísticos que, con lo que cuesta, ¿no? digo, la verdad que es gente muy honesta, me pareció muy bueno, los voy a tirar para arriba, con comentarios, donde pueda le voy a poner un comentario bueno, y está bueno para mandarle gente, me parece gente muy honesta, estaba toda la plata, 10.000 pesos adentro, todas las tarjetas, todito, así que, digo, a resaltar, ¿no? Garcías Bar García 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 Gracias por ver el video.